El chancho, a los chanchos Dímelo Charo Mini elegante, el más que suena, dímelo chancho Plop, plop, plop Mi cotinario es el calo Andamos guasos, bien guasón Tirate un paso, me lo tiro yo Tirate un corte, corte serio Pregunta en el norte, el más vacanso yo Andamos guasos, bien guasón Tirate un paso, me lo tiro yo Tirate un corte, corte serio Pregunta en el norte, el más vacanso yo Yo soy Valentín, yo no corro con tu berretin Yo activo desde guachín Saco red y saco brin Yo activo desde jardín Mini elegante, el más que suena Pa' que lo bailen todas las nenas Ahora los loros están de la vena Este flow no se entrena Entramos al party, entramos cabrón Me acerco a la barra, pachancho un porrón Y le bajamos el pantalón La 23 en la espalda como león Y fumo el humo Y lo sabe consumir Y en el party vos a ver que lo vamos a derretir Y si me ves a mí, no llegas al teen Al teenager, ¿dónde está el Miss Avenger? Esperando mi orden para matar a Power Rangers Dale mamazota que esto se alborotao Y lo nota loco, te trajeron la nota Y le metemos, le metemos Sabe que cuando entramos al party Siempre lo prendemos y le metemos Ay, le metemos Si lo agarra al gato de tu novio te lo quemo Rescatate o te rescato, gato Tengo a tu guacha la miento de platos Hijo de este mato La llanta porque sos regato En el contrato con gileno trato Quieren un ring raje Que raje de este ring Yo no vine con traje Yo traje perretín El chancho A los chanchos Tirando el gancho Mi ni elegante Nicotinario legal La verdad era crema pa Nicotinario legal Dale Andamos un guazo Tengo a su Tirarte un pan Con el tiro yo Tirarte un golpe Con tres Puede darle el bien Dale Y las palmas Dale guacho Dale guacho Dale, dale, dale Dale, dale Rosario Rosario, papá Rosario Unicotinario legal La c... Dietro Unicotinario legal Unicotinario legal